Hola, hola. ¿Alguna vez te has preguntado qué leer, qué libro comprar, qué género seguir o simplemente cómo pasar el tiempo sin tu celular, tablet o computadora? Yo estaba obsesionada, hasta que por casualidad cayó en mis manos un libro y quedé atrapada en una historia, y luego en otra, y en otra, y en otra. Soy Emily. Suscríbete, sígueme, comenta y comparte. Ahora el conjuro. Abra Palabra. El libro protagonista de hoy tiene un mago, brujas, hadas y otros personajes fantásticos, pero no es el típico cuento de princesas que esperan a que le concedan deseos. Al contrario, la protagonista es una niña valiente, intrépida y afortunada, pues sus aventuras ya quisiéramos vivirlas todos. Perdona que te moleste, ¿has sido tú el que ha gritado? No puede hablar. A lo mejor es que se ha quedado sin aceite. Espera un momento. ¿Estás mejor? Te pondré un poco más. Claro que no es la única historia de niñas valientes. Muchas hay en otros libros. Veamos cuántas recuerdan mis amigos. También están la sirenita Ariel, la bella durmiente, Blancanieves, la capelucita roja, la punzel y otras más. A ver, yo por conocer, conozco varias. Conozco una que es uno de mis cuentos favoritos, que es Marina, que es el libro El Poder del Amor que trata sobre las hadas, que es una niña que se quedó sola en el mundo con su madre, pero a pesar de todo creerla hasta otra es Murán, que fue una gran guerrera que no le temía nada. Y la protagonista, Pipa, que se quedó sola, pero sabía defenderse. Y la protagonista de Papayito de Pinas Largas. Ya es la hora de saber qué lectura te voy a sugerir hoy. El maravilloso mago de ojos de Liman Frank Baum, escrito hace más de 120 años. Eso no me lo esperaba. Dorothy Gay es la protagonista. Ah, y su perro Toto. Dorothy vive junto a sus tíos en Kansas, Texas, lugar del que son arrancados de la tierra por un ciclón, un tornado, rabo de nube... Bueno, un torbellino de aire que hizo volar su casa como un papalote. Entonces la casa, con sus tripulantes, aterriza en un mundo desconocido. El maravilloso mundo de Oz. Al salir se encuentran con un pequeño y raro hombrecito que les da las gracias por haberlos librado de una bruja malvada. Aquí hay cosas que debemos saber. En Oz hay cuatro brujas. Las que viven en el norte y en el sur son buenas, mientras las que habitan el este y el oeste son muy malas. Sobre una de ellas, la del este, había aterrizado la casa voladora. Una niña que cae del cielo y acaba con semejante villana. Tiene que ser aplaudida. Por eso, todos aquellos raros habitantes la proclamaban hechicera poderosa. Algo curioso que luego descubrirán es que le quitan los zapatos a la bruja malvada para que Dorothy se los ponga. Determinante detalle. ¡Qué osada eres! Yo te quitaré los zapatos de plata y rubíes que llevas. La marca del beso de la bruja del norte a mí no me hace ningún efecto. Eso será si puedes. ¡Ya os soltaré! No, Dorothy, no tienes tiempo. Escapa inmediatamente. Pero... ¡Márchate, Dorothy, márchate! ¡Ese maldito perro! ¡Soldados, perseguidla, que no escape! ¡Soldados, perseguidla, que no escape! Muy colorido y hermoso. La niña quería volver a casa, pues sus tíos de seguro estaban muy preocupados. Una de las brujas, la del norte, le indica que el único con poder de regresarla a casa sería el maravilloso y poderoso mago de Oz. Este mago vivía en Ciudad Esmeralda. Para llegar a él debían seguir el camino de las losas amarillas, largo y peligroso, cruzando por regiones agradables y otras horribles y oscuras. Pero Dorothy y Toto no van a ir solos a ver el mago. ¿Sabes a quiénes se encuentra la niña en este camino? Durante el camino se encuentran al espantapájaro que no tenía cerebro. Y el espantapájaro le preguntó dónde iban y Dorothy le dijo a buscar al mago de Oz. Al hombre de Ojalata que le faltaba un corazón, con un león al cual le faltaba la valentía. El espantapájaro estaba pegado en un palo, el hombre de Ojalata estaba oxidado, estaba oxidado que ni se podía mover y el león tenía una mirada que tuviera miedo. Pues sí, se van uniendo a ellos un espantapájaro que quería un cerebro, un leñador de Ojalata que deseaba un corazón y un león cobarde que por supuesto ansiaba tener coraje. Todos tenían algo que solicitarle al gran mago de Oz. Entonces comienzan a vivir toda clase de aventuras. ¡Ay, qué interesante, March! Cuéntamelo todo. No te contaré todo a lo que se enfrentan, pero deben saber que la otra bruja malvada trata todo el tiempo de vengar la muerte de su hermana. Y además quería los zapatos mágicos y plateados que llevaba Dorothy. Bueno, ya lo dije. Eran zapatos mágicos, pero para saber su poder debes leer la historia. ¡Gracias! Regresarán Dorothy y Toto a Kansas. Consiguen sus amigos todo lo que querían. ¿Es realmente Oz tan poderoso y terrible? ¿Qué misterio tienen los zapatos mágicos? La peligrosa bruja del oeste logra su malvado objetivo. Muchas preguntas que solo resolverás si lees la historia. Varias son las frases del libro que dejan mensajes positivos. Esta, por ejemplo, es mi preferida. Si caminamos lo suficiente, alguna vez llegaremos a alguna parte. ¿Las tuyas cuáles son? A Odeo deseo tener, deseo tener valentía. En una de las frases de Odeo que más me gusta es esta, no hay nada como el hogar, porque si no tuviéramos hogar no tuviéramos donde vivir y cuando cayera lluvia nos mojaríamos. Esta es una novela corta, rápida de leer y puede ser atractiva para niños, jóvenes y adultos. La descripción de los lugares es encantadora y detallada. Parece que estamos viviendo lo que ocurre con nuestros propios ojos. Lo que más me gustó fue que el mago de Oz le hizo sentir que ellos sí tenían cerebro, corazón y valor. Lo que pasa es que no lo habían encontrado. A mí el mago de Oz es importante porque él nos ayuda cuando estamos en problemas. Me gustó porque habla de los valores humanos. Se presenta la amistad y también se enseña a querer a tus amigos y en momentos difíciles ellos te pueden ayudar si tú los quieres y los valoras. El libro nos enseña que debemos ser valientes y enfrentar nuestros miedos, que la sabiduría, el amor y el valor son virtudes esenciales y que las apariencias engañan. Ha llegado la hora de decir adiós. Sí, ahora podré volver a mi casa gracias a la nostalgia del gran mago. Gracias, Dorothy. De no haberte conocido ahora seguiría siendo el cobarde de siempre. Es cierto, te estoy muy agradecido. De no haberte conocido yo me hubiera quedado oxidándome en el bosque. Gracias, Dorothy. Pero si sigues llorando volverás a oxidarte. Vamos, sube ya, Dorothy. La dirección que lleva el viento es buena. ¡Ya voy! Vamos, Totó. Con todo esto que te he contado, no me queda más que recomendarte esta lectura. Me gustaría que me contaras lo que te pareció una vez lo termines y me dejes propuestas de tus libros favoritos para recomendárselos a mis amigos. Suscríbete, sígueme, comenta y comparte. Recuerda, la magia del saber está al alcance de un libro. Abra palabra. Te espero. Ya es hora de saber qué lectura te popon... Popon... Y después... Maravilloso mago de Oz de... ¿Cómo es el nombre? Dorothy Gale es la protagonista. Ah, y su perro Toto. ¿Es Toto o Toto? Dorothy vive junto a sus tíos en Kansas, Texas. Lugar donde son arrancadas... ¿Cómo? Un torbellino de aire que se hizo... Oye, el gorro de la bruja. Mientras las que habitan... Ahí mismo. Determina. La niña. La niña quería. Pero Dorothy y Toto no van a ir solos al... ¡A la herr! 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 ¡Gracias!